Hoy se está inaugurando la primera parte de la ampliación de unidad de terapia intensiva. Es una estructura de unidad crítica que cuenta con siete camas. Una es para aislamiento dentro de la misma terapia. Y después seis plazas más de internación en una unidad crítica con toda la complejización que eso requiere. Llámese bomba infusora, monitores, todo lo que hoy los estudios para una alta complejidad amerita. ¿Respiradores? Respiradores completos. Todas las camas tienen sus respiradores correspondientes. Inclusive hay respiradores dentro de la emergencia para situaciones eventuales, pero no dentro de la terapia. Y bueno, todo eso se logró con el apoyo constante tanto del Ministerio como del Parque de la Salud, que en general a la realidad es uno solo que representa la estructura de salud de la provincia. ¿También quirófanos? Los quirófanos están en el segundo piso de la planta que estuvimos inaugurando hoy, que está próxima a ser inaugurada también. Eso hay un leve retraso en lo que es toda la compra del equipamiento, pero está muy avanzado, como le decía al gobernador, no pasará mucho tiempo más, dos meses como mucho, y lo tendríamos funcionando si Dios quiere. ¿Para qué demanda? Porque acá tenemos Villacabello, también Miní, también Guazú, como los conglomerados más grandes. Villacabello es un barrio muy populoso, por hoy creo que tienen 98.000 personas, como su población cautiva. Nosotros georreferenciamos también a Itaembeguazú, Itaembeminí, es una población muy amplia, pero el trabajo conjunto de lo que es todas las estructuras hospitalarias, Fátima, Hospital Madariaga, nos va a hacer trabajar para que la demanda sea satisfecha siempre en la forma más rápida posible y así generar la atención y la recuperación pronta de cualquier paciente.